No voy a sufrir, ni ahora ni aquí, hoy no No hablaré de ti, el cielo no es gris, hoy no A tu nombre no hay invitación, la noche no te recordó, hoy no Mañana será el día más triste sin ti, pero hoy no Te voy a extrañar, maldecir y llorar, pero hoy no Hoy al dolor nadie invitó, hoy nuestro amor nunca ocurrió Que duerma el sol, porque nosotros no No voy a sufrir, ni ahora ni aquí, hoy no No hablaré de ti, el cielo no es gris, hoy no A tu nombre no hay invitación, la noche no te recordó, hoy no Por una semana me voy a dormir, pero hoy no Apenas comer y rogarte volver, pero hoy no La depresión se retrasó, el que perdió Hoy no soy yo, que duerma el sol, porque nosotros no No voy a sufrir, ni ahora ni aquí, hoy no No hablaré de ti, el cielo no es gris, hoy no A tu nombre no hay invitación, la noche no te recordó, hoy no No voy a sufrir, ni ahora ni aquí, hoy no No voy a sufrir, ni ahora ni aquí, hoy no No hablaré de ti, el cielo no es gris, hoy no A tu nombre no hay invitación, la noche no te recordó No voy a sufrir, ni ahora ni aquí, hoy no Gracias por ver el video.